Muy buenas las tengan todos y todas, yo soy Archer en mi primer vídeo XD, bueno voy directo al grano, hace poco estaba navegando por el Youtube, y no en naranja XD y vi que aún hay muchas personas que juegan el GTA San Andreas de Android, así que quise descargarlo yo también y llenarlo de mods para compartírselos a ustedes, sé que al día de hoy hay muchas personas que no tienen como jugarlo en PC, así que estos mods son para todas aquellas personas que juegan en celular y así tendrán un buen rato de diversión. A continuación los dejaré con mi yo de Android, iré a un retiro espiritual. El primer mod es muy interesante, trata de poder robar todas las tiendas 24-7 de San Andreas, lo que tenemos que hacer es apuntarle al vendedor para que nos pase todo el dinero, manos arriba pantalones abajo esto es un jodido asalto. Maldito negro de mierda esta es la tercera vez que vienes en el día, hace 10 minutos estabas acá, tengo que mantener a mi esposa y a su novio y tú rogándome. Ya no porque estás muerto xd, mierda. Nada más que decir de este mod, muy bueno si quieres robar y luego darte de tiros con la... Policía, policía, de noche y de día, bolillo venteao, suéctico de puta. El segundo mod es muy divertido la verdad, si ya te cansaste de hacer matanzas o ir al puticlub ven y trabaja como repartidor de pizzas, si no trabajas en la vida real practica aquí para que seas repartidor de rap y xdb. Bueno el mod consiste en que si vienes a la pizzería de gantón habrá una moto parqueada, si nos subimos aparecerán puntos azules en el mapa, que son las personas que están esperando su pizza. Llegaste un segundo tarde, no te pagaré nada pendejo. Mierda. Policía, policía, de noche. Un mod muy bueno para divertirte un buen rato. Para activar este mod simplemente abrimos el menú de Cleo y seleccionamos el que dice pasajero versión 2, cuando lo presionan CJ se subirá por si sol o al auto más cercano, no hagan como yo que pensé que activaba el mod y después buscaba el que quería y en vez de subirme de pasajero lo robe xd. Lo bueno de este mod es que podremos disparar desde el auto, estaría épico para hacer una persecución policial xd aunque yo con mi puntería del asco no le di a nada, pero seguramente ustedes si, no tengo nada más que decir de este mod, pasemos con el... Hijo de puta ahora por eso te mataré. Este mod no está tan waos, pero si te servirá si quieres hacer algún vídeo, no sé, ustedes sabrán darle buen uso a este mod xd. Trata del mod de tomar cerveza, ojalá fuera un roncito, para activar este mod simplemente abren el menú de Cleo y le dan a la opción que dice Greeny versión 2, al hacer eso sacaremos el ron y tomaremos, segundos después nos iremos caminando borrachos y escuchando borroso. Ahora si, hemos llegado al último mod, y para mi es uno de los mejores, para activarlo abren el menú Cleo y le damos a donde dice misión zombie, luego de eso en el mapa nos saldrá un icono de signo de pregunta, cuando lleguemos caminamos hacia el marcador rojo, y después de eso saldrán zombies que nos querrán violar. Es un mod por si estás aburrido y quieres matar a enemigos que resistan demasiado, y que mejor que tiene temática de terror xd, recuerden que si instalan estos mods no reemplazaran nada que ya tengan en su GTA. Jaja que rico estuvo, ahora a despedir el vídeo. Bueno je... Oye CJ, maldito negro está sin tus pantalones. ¿Qué? Mierda, un momento. Ojalá que me sigan creyendo lo del retiro espiritual xd, a la verga ya amaneció xd, bueno jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado el vídeo y los mods, recuerden que el link estará en la descripción de este vídeo, estarán por links distintos por si uno no les gustó, y lo más importante estarán sin publicidad xd, recuerden dejar su like y su suscripción, si veo apoyo subiré más partes, hasta la próxima.